Este telinquero, támpate bien, es el clima de hoy. Aclimatate con los lunes al erogí. Muy buenos días mi gente, qué gusto me da por saludarles. Ya es lunes, inicio de semana y este día, bueno, amanecimos con temperaturas muy frías aquí en la Ciudad de México. Y para continuar estas mismas condiciones, principalmente en la mañana y en la noche, durante el transcurso del día, estaremos disfrutando de días soleados. Y es que en la imagen satélite podemos ver precisamente la masa de aire fría que impulsa el frente frío número 19, que es el que ha dejado, pues, un descenso en la temperatura, principalmente en el noreste y oriente del país, provocando también evento norte con rayas superiores a los 60, 70 kilómetros por hora sobre el litoral del oriente y también en el Itmo y Golfo de Tehuantepec. Así que, por supuesto, a extremar precauciones para mi gente de esas áreas. Como le comento, para este día esperamos un día soleado, despejado, pero sí estaremos amaneciendo con temperaturas muy frías, no solamente este lunes, sino también para mañana martes, miércoles y jueves. Así que, por supuesto, prepárense con su chamarra en la mañana y en la noche. En el día no hay probabilidad de lluvia. Estaremos disfrutando de un día maravilloso, soleado y despejado. Mi gente de Monterrey, una máxima de 21 grados con un cielo mayormente nublado, un ambiente muy frío también en la mañana. Así que, por eso, le voy a decir que ya viene la temporada de frío y hay una forma mucho más efectiva de cuidar a tu familia que solo abrigarlos. Protéjalos, protéjalos muy bien con Aderogil, porque sus vitaminas A, C y D fortalecen el sistema inmune. Recuerden, una caja para cada miembro de la familia, denles una ampolleta cada lunes durante cinco semanas, de preferencia en el desayuno, y estarán protegidos para que sigan haciendo todo lo que les gusta. Así que recuerden, esta temporada de frío...